¿Quién será la nueva soberana de los cartageneros? Simplemente estoy ansiosa por saber qué sucederá. Me siento emocionada, ansiosa de ver quiénes somos las finalistas, esperando que llegue la hora. Este es el principio, una nueva etapa en mi vida. Esto me va a servir para crecer como persona. Nací en Cartagena en el año 1992, el 23 de noviembre, en la clínica Rafael Carpo. En Cartagena anualmente se hacen dos reinados. Uno que, como sabemos, es reinado nacional. Y el otro que es el reinado popular de la independencia. A las nacionales ya como algo más profesional, ya va regido por más ingresos. Ya lo popular ya es con el alcaldes aquí de Cartagena. Todos los ingresos son más escasos. Se nota bastante la diferencia por eso. Mi nombre es Yerine Paola Cassiani Salgado. Yo represento al barrio Nelson Mandela Sector Las Torres en el certamen de reinado de la independencia. Bueno, estos son como los primeros pininitos que nosotros tenemos para llegar a ser alguien en la vida. Reinado popular, lo representamos 29 niñas, cada una representando su barrio como tal. Cartagena es una ciudad muy bonita. Es una ciudad amurallada. Es antigua. Creo que es una de las ciudades más antiguas que hay. Cartagena es donde nos visitan extranjeros, personas de otra ciudad por querer conocer que es Cartagena. Esta es la vista bonita de Cartagena. Pero hay vistas que no son tan bonitas como esa que estuviera abandonada. Así que yo hago parte de la otra vista. Las que falten hoy no entran a la operación. Así que me hacen favor y guardan ya con las que están. Es demasiado de parte de ustedes. Es falta de respeto. Soy coreógrafo y soy director de un grupo folclórico. Es una oportunidad para las niñas que quieren ser reinas. Quieren sentirse en algún momento admiradas y aclamadas y aplaudidas por el pueblo cartagenaero. Casi nunca en el reinado nacional de belleza se aceptan mujeres negras. Las mujeres negras que han aceptado siempre han sido mujeres que se han diferenciado y han hecho un buen papel importante dentro del reinado nacional y nunca quedan. Y son favoritas del pueblo y de Colombia. Nosotros decimos que es por ser negras. Pero en el reinado de la independencia es totalmente distinto porque Cartagena por ende es ciudad de negros. Y la gran mayoría de las mujeres que participan en este certamen son mujeres afro. Esto fue el vestido que utilizaron el día del lanzamiento. Todas las candidatas la iniciaron. Pues me siento muy emocionada y con muchas expectativas de ganarme la corona. Una gran oportunidad para todas las mujeres cartageneras. Y para poderse mostrar, para que las conozcan, proyectarse hacia un futuro. Sobre todo sabemos que es una competencia en la cual todas queremos ser la ganadora. Yo pertenezco al barrio Olaya Herrera, sector Playa Blanca. Es uno de los barrios vulnerables que tiene la ciudad. Los niños tienen mucho talento. Lamentablemente no hay personas que les brinden la mano. Cuando uno llega y se presenta a Cizá en una entrevista de trabajo y dice ¿Dónde eres de Olaya? Uy, de Olaya. O sea, lo miran, lo pagan como lo peor. El gobierno no llega a nuestro sector. Usted ve que aquí hay mucho vandalismo, pero es por eso, por falta de oportunidades. Pero material humano, bueno, sí hay. Los ricos siempre van a ser los ricos y los pobres siempre van a ser los estrellados. De igual manera necesitamos como esa parte de esa ayuda. Que es la parte que Yurley quiere manejar. Ella dice, mami, si yo quedo de reina, yo quiero trabajar sobre todo sobre la cultura y quiero manejar los niños. Este es el caño de nuestro barrio Olaya Herrera. Las aguas negras, como todos sabemos, el mosquito, nos pican, ocasionando cualquier virus. Un olor desagradable total. Fétido, composiciones, orgánicas. Fétido, composiciones, orgánicas. El nombre son los que pueden estar aquí, el resto salen. Y aparece Jeremy Paola, Castilla de Salgado, del barrio Mierzo Mandela, Sector Las Torres. Cuando se plasman las cosas de todos los ensayos, ya es una cosa totalmente distinta, porque ya hay luces, ya hay público, ya hay escenario, ya hay vestuario, todo el concepto. Esta es más buena que la mañana. El amorio Olaya Herrera, Yurley María Ortega Terán. Para mí todas tienen el derecho de ganar, desafortunadamente solo gana una. Para mí todas desde ya son reina. Desatando la figura y la piel de la morena, reina del barrio, Nelson Mandela, Sector Las Torres. Y recibimos a Yurley María Ortega Terán. Una sola reina de independencia, tendremos hoy los cartageneros. Primera semifinalista, Barrio del Socorro. San José de los Campanos. Nelson Mandela, Sector Las Torres. Tercera princesa de la fiesta de independencia. Estivisay Ortiz, del barrio Obrero. Segunda princesa, Nelson Mandela, Sector Las Torres. ¡Pensas! 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 Y representó a la urbanización! ¡La India. ¡Pensas! Comienza el trabajo. Ahí está tu comitiva que... Buenas noches Colombia, este año el concurso cumple 80 años, y lo celebramos justo en el final de… Yo me siento muy feliz, muy tranquila, porque siento que hice un excelente papel durante el proceso del reinado. La cosa es que los jurados cada quien den a su especialidad, he quedado en el barrio como un ejemplo a seguir para los niños. Me toca gestionar, tocar puertas para que ellos puedan cumplir uno de los tantos sueños que tienen. Ellos ahora me ven como que wow, entonces soy un ejemplo a seguir para cada uno de los niños, niñas y pues de muchas personas. Madre mía, mi santa muerte, mi santa muerte. Madre mía, mi santa muerte. Madre mía, mi santa muerte.